...nubes cubriendo nuestra ciudad capital, 17 grados la temperatura actual. Buenos días, Guatemala, 7 con 34 minutos. Gracias por estar del otro lado, así estamos amaneciendo, un cielo espectacular, despejado, el sol iluminándonos, tenemos todo a nuestro favor. Hay que ser agradecidos en esta vida y contar todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y salir con esa rica energía para compartirla con la gente que más lo necesita hoy. Bueno, ya a esta hora de la mañana, por supuesto, nosotros tenemos que continuar con algunos otros datos interesantes, la economía siempre nos ocupa. Vamos con Mónica y estos datos. Buenos días, les seguimos informando en el segmento económico porque ya entró en vigencia la Comisión Nacional para la Protección del PESBELA, que tendrá una validez de cinco años. El director del INGUAD, Pedro Duchen, manifestó que el enfoque de esta comisión será el desarrollo socioeconómico de la región por medio del turismo de la pesca deportiva para el segmento especializado y la protección de la especie. La comisión estará integrada por el ministro de Agricultura, de Ambiente, Defensa, Gobernación, Desarrollo Social y del INGUAD y por invitación por el sector privado, académico, sociedad civil, organizada y organismos internacionales. Nils Eriksen, de la Asociación de Empresas de Barcos Pesqueros, aseguró que el potencial turístico se va a incrementar ahora que el mundo sepa que Guatemala está a la vanguardia de la conservación y estiman que las divisas se podrían duplicar en los próximos cinco años. La industria tuvo un crecimiento estimado del 25% en el ingreso de divisas para el país, alcanzando 25 millones de dólares en la temporada pasada. El estudio de American Sport Fishing Association, ASA, estima que hay cerca de 60 millones de pescadores en Estados Unidos, habiendo más norteamericanos que practican pesca que los que juegan golf, que son 21 millones, o tenis, que son 13 millones. El tipo de cambio es 7.81 en el dólar y 10.58 el euro. Recuerde, si tiene economía en su hogar, en Guotevisión está en el lugar correcto. La información económica, como siempre, gracias a Mónica Obando, que nos acompaña todos los días. Y ahora tenemos que repasar la caricatura. Fó también utilizó un hecho que se estaba comentando alrededor del mundo. Vamos a verlo. Ahí está justamente la información a esta hora de la mañana con esta caricatura y tiene que ver con este famoso hecho del partido de Argentina y el, bueno, patojo chapín. Y ahí tenemos lo que está sucediendo también en suelo estadounidense. Nosotros continuamos con más. A esta hora tenemos más noticias para seguir compartiendo con ustedes. Más noticias interesantes de lo que sucede, por supuesto, en Brasil. Tenemos mucho que contarles porque sucede de todo por allá. Brasil impide la entrada de 15 hinchas y procesó a 25 en los primeros días del mundial. La policía brasileña ha impedido hasta ahora la entrada al país a 15 aficionados extranjeros y ha denunciado a 25 hinchas por diferentes delitos desde que comenzó el mundial. De los 15 extranjeros deportados, 9 son argentinos, 2 estadounidenses, 2 angoleños, 2 nigerianos. Según el balance hecho por el Coordinador General de Cooperación Internacional de la Policía Federal de Brasil. La mayoría fueron deportados con base en un decreto publicado la semana pasada que impide la entrada a Brasil a las personas cuyos nombres figuren en las listas del Sistema Nacional de Buscados como miembro de afición involucrada con violencia en los estadios. En otra lista figuran los nombres de 700 personas condenadas o investigadas por pederastía y otros crímenes cuyo ingreso al país también fue prohibido aun cuando no estén condenados en sus países de origen. Estas son noticias interesantes y pues bueno, es una noticia positiva porque sabemos que a pesar de que hay fiesta y hay zamba también se preocupan por la seguridad de los aficionados de diferentes países que acudieron a varios partidos en Brasil. Estas son informaciones y datos curiosos que tenemos preparados para usted en Viva la Mañana. Gracias, Crista. 7 con 38 minutos a las calles con Mónica Bando, ahora sí reportando desde el lugar de los hechos. Exactamente, hacemos este enlace con esta noticia. Vamos. Adelante, Mónica, te escuchamos entonces con la información. Buenos días, compañera. Seguimos en el recorrido por algunos lugares de la ciudad capital. Buenos días, nosotros nos trasladamos a la zona 18 en donde anoche confirmó la Policía Nacional Civil estarían iniciando hoy los patrullajes de las fuerzas especializadas denominadas Lobos, las cuales según tenemos entendido son motoristas que van en pareja y buscan reducir los hechos delictivos, en especial el robo a celulares y resguardar la seguridad de buses urbanos y extraurbanos, así como de los automóviles que se dirigen. Recientemente se graduó una promoción de alrededor de 70 agentes especiales para este motivo que estarán vigilando las distintas calles de la ciudad. Asimismo, queremos informarles que en la colonia Atlántida, pues la del congestionamiento vehicular ya ha empezado a notarse, en especial por horas pico, en donde se espera que estos agentes estén circulando. Hasta el momento nosotros hemos recorrido las calles y aún no hemos notado la presencia de estos agentes, sin embargo, se esperaría que en las próximas horas estuvieran en estos lugares. También tenemos información de un incidente que se dio en el kilómetro 160 al Pacífico, en donde una persona resultó herida. Mucha precaución al transitar por este lugar. Esta es nuestra información, nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por las noticias, esto es lo que está haciendo nuestra compañera recorriendo e informándonos desde las calles. Gracias, Mónica, por este informe, regresamos enseguida a realizar estos enlaces. Seguimos con el clima, que también es noticia. Ambiente cálido y brumoso en buena parte del territorio nacional, ya hablamos de la capital, ahora nos enfocamos en el resto del país, donde en la Boca Costa, Costa Sur y Sur Occidente, pues tendrán los mayores acumulados de lluvia para los próximos días, incluyendo este. Alta y Baja Verapaz, hoy presentando una máxima de 26, pero mínima de 15 en Alta Verapaz y mínima de 17 en Baja Verapaz, un poco más de calor por allá. Chimaltenango, 22, 12, Chiquimuela, 32, 21, una de las más altas, también en Petén, 31 la máxima y 20 la mínima. El recorrido lo seguimos por el progreso, una máxima de 32 para hoy también, mucho calor allá, 22 la mínima, Quiché, 20, 15, Escuintla, 31, 22 con lluvias que pueden llegar temprano, Guatemala, 26 la máxima, 15, la mínima, Huehuetenango, hoy la máxima es 23 y la mínima, 14, mucho calor en buena parte del territorio, incluyendo la capital, Izabal, 30, 23, Alapa, 31, 19, Jutiapa, 32, 21, Quetzaltenango, 19, 10, Retaluleu, hoy una máxima de 33, una mínima de 24. Revisamos los departamentos con la letra S, Zacatepeque es 24, 16, San Marcos, 20, 14, Santa Rosa, hoy una máxima de 22, una mínima de 16, para Sololá, como buena parte del altiplano, 20, 16, Xuchitepeque es hoy una máxima de 29 y mínima de 23. Y hemos de terminar el recorrido por Totonicapan y Zacapa, donde la máxima será 20 y la mínima 12 para Toto y en Zacapa, hoy la máxima es 33 y la mínima 21, hoy se equipara a Retaluleu y algunos otros lugares como Chiquimula, con las más cálidas para Guatemala, recordemos que las lluvias se presentan a veces más temprano de lo esperado, a veces del mediodía en adelante, pero como les repito, es en la costa sur, Boca Costa y Sur Occidente, donde más acumulados de lluvia se pueden presentar en esta jornada y durante los próximos días, son las 7 con 42, seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Bueno, son algunas de las noticias que compartimos, así está el clima a esta hora de la mañana y como lo habíamos anticipado, bueno, fue instituido el responsable del Teatro Nacional que viene hoy a contarnos su versión, después de los acontecimientos ocurridos este fin de semana, donde pudimos observar parte de lo que generó toda una polémica, mucho ruido en redes sociales después de este acontecimiento, de esta competencia, y vamos observando algunos de los daños ya de la evaluación, viene el director a contarnos su realidad también, por qué no tuvo su posibilidad también para expresarse, escuchamos al Ministro de Cultura, escuchamos al vocero de la Municipalidad de la Capital, pero no tuvimos la oportunidad de escuchar al director para que nos contara su versión, ¿verdad? Y aquí se abre este espacio, pues muchos guatemaltecos justamente se están preguntando qué fue lo que sucedió, quién es realmente responsable, pues vemos que muchos se están lavando las manos y queremos saber de dónde sale esta iniciativa y cómo se logra que se lleve a cabo en el teatro, así que ya enseguida estará aquí con nosotros aclarando según su punto de vista lo que sucedió. Carlos Estrada, entonces quien fungía hasta hace horas como director del Centro Cultural estará aquí con nosotros para contarnos de qué, bueno, de qué se trató todo esto y que nos dé también su versión de estos acontecimientos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, nosotros seguimos con más información a esta hora del día y por supuesto esto tiene que ver con las noticias de Prensa Libre. Mundo Económico a esta hora de la mañana tiene esta información, Ministro Carías ofrece fortalecer los ingresos, son algunos de los puntos que esta mañana nos está presentando esta edición en materia económica, preocupa debilidad del sistema tributario. En otras noticias también tenemos esta información a esta hora de la mañana. Y ahí lo ponemos en pantalla ya en estos momentos, FED reduciría más los estímulos monetarios, la Reserva Federal contempla otra baja al programa de compra de bonos. Y en el plano internacional, centroamericanos huyen de la violencia, estudio revela aumento de inmigración hacia Estados Unidos, por eso es la pobreza, la violencia que está afectando a esta región, motiva a estos viajes. Y seguimos con el repaso informativo, gracias por seguir con nosotros. Ya al parecer el fútbol y el día del padre fueron los condimentos más idóneos para que los diputados del Congreso no se presentaran a la sesión agendada para el día de ayer por la tarde, donde se buscaba, entre otras cosas, integrar la Comisión Postuladora que debe elegir al próximo Contralor General de Cuentas de la Nación. Comenzamos con el repaso informativo. No existiendo el quórum necesario para reanudarla y encontrándonos en sesión permanente. Vacías se encontraban las butacas del hemiciclo parlamentario cuando luego de dos horas de espera, la sesión tuvo que ser reprogramada por falta de quórum. A criterio de quienes sí asistieron, la principal razón fueron los partidos de fútbol del Mundial Brasil 2014. Considero que el tema de haber sido convocada la sesión en el día del padre es uno de los factores. Otro que había un partido muy importante el día de hoy jugó México-Brasil, lo jugó México-Brasil. Supongo que a eso se debió, que el pleno no se pudo concretar, en virtud que en el máximo número fue de 76 diputados en un momento de la tarde. De los 76 diputados que en algún momento se presentaron al Congreso, la bancada ausente fue líder, pues solo uno asistió, indicando que tomaron la decisión de no presentarse por temor a que el partido oficial quiera aprobar una iniciativa en ausencia de algunas bancadas durante el receso parlamentario. Creemos que el ladrón de noche puede nuevamente andar deambulando dentro de los pasillos del Congreso y el fantasma de la prórroga del mandato, aún nosotros no creemos que haya transcurrido y se haya ido de este lugar. La Corte de Constitucionalidad emitió el pasado viernes un amparo en el cual establecía que el Congreso debía sesionar de inmediato para integrar la Comisión Postuladora para Contralor General de Cuentas. Y la alta incidencia registrada por los delitos de extorsiones y muertes violentas contra las mujeres, el Ministerio Público tiene como prioridad la creación de una unidad que investigue extorsiones. Además, se busca crear cuatro fiscalías de la mujer que acompañarán a los juzgados y tribunales de femicidio en igual número de departamentos del país. La fiscal general, Telma Aldana, anunció que la unidad contra las extorsiones será creada este año. Actualmente se encuentra en proyecto de planificación y los secretarios y subsecretarios están desarrollando el modelo para su implementación. Tiene que ser una fiscalía que tenga equipo tecnológico de última generación, la debida capacitación de fiscales y auxiliares fiscales acompañados por personal de DICRI y también debidamente capacitado. Otra de las acciones será el fortalecimiento de la Fiscalía de la Mujer y su creación en los departamentos de Petén, San Marcos, Izabal, Quiché y Sololá. Con mayor índice de delictivos acompañado a los juzgados y tribunales de femicidio, iniciarán sus funciones en agosto. Se va a implementar entonces, juntamente con las fiscalías de la mujer, el modelo de atención integral para poder brindarle a las víctimas la atención que merecen. El ministro de Gobernación explicó que con el esfuerzo de inteligencia se ha logrado identificar a 40 clicas de cada una de las pandillas rivales que se dedican a las extorsiones. Todas en diferentes niveles, algunas ya están completamente desarticuladas, otras fueron neutralizadas y algunas están en proceso de investigación. El mapa completo lo tenemos, todo esto lleva tiempo, pero estamos en un esfuerzo permanente. La fiscal general considera que será un apoyo valioso la instalación del centro de monitoreo. En la medida que se obtengan las grabaciones de los hechos criminales, se tendrá una línea clara de las investigaciones. Además, yo lo veo como una labor preventiva, puesto que la población al conocer que se les está grabando, sin duda y esperamos así sea, bajará el índice de criminalidad en la zona 18. El Ministerio de Educación busca elevar los deficientes resultados que presentan la mayoría de estudiantes guatemaltecos en el área de matemática. Por ello, a través del programa Contemos Juntos, la cartera de educación tiene como objetivo principal elevar los bajos resultados de la materia en relación a los...